En unos momentos, la evangelista nos está presentando el lavatorio de los pies y el lavatorio de los pies no es otra cosa que un signo y como signo, no es cierto, también tiene, o encierra el signo, un mensaje nos está mostrando la persona de Jesús nos está mostrando, no es cierto, la persona de Dios un signo que muestra la humildad, un signo que muestra el amor un signo, no es cierto, que muestra la entrega humildad, amor, entrega de Cristo, entrega de Jesús y lo hace, no es cierto, para la salvación de todos nosotros pero además, no es cierto, este es un ejemplo que nos da un ejemplo al cual nosotros tenemos que invitar y invitar significa llevar acciones y acciones de servicio acciones de servicio en nuestra comunidad acciones de servicio con nuestros hermanos esto tiene que ser, el servicio tiene que ser ese estilo de vida cristiana el cual hace presente a Jesús en medio del mundo, en medio de la sociedad en medio, por lo tanto, no es cierto, de nuestra comunidad soy amigo de todos y por lo tanto, también soy servidor de todos pueden existir diferencias, diferencias de pensamiento diferencias en los sentimientos ahora no puedo querer más que a otros, hablando de lo humano pero como voy caminando dentro del camino de perfección eso implica que yo paso a paso tengo que ir cambiando me tengo que ir renovando me tengo que ir dando de la misma manera que el Señor se dio por cada uno de nosotros de la misma manera que Dios se donó por cada uno de nosotros ese donance, no es cierto, es a todos pero de un modo especial, de un modo particular con aquellos que son los humildes con aquellos que son los marginados con aquellos, no es cierto, que son los enfermos con aquellos que tienen imposibilidad para acercarse o para desarrollar su vida de una manera normal es así donde nosotros tenemos que estar presentes ¿por qué? porque nosotros somos otros cristos en medio del mundo ¿por qué? porque nosotros tenemos que ser presentes a Cristo, a Dios, no es cierto en ese hermano que está sufriendo en ese hermano que está padeciendo ya llegando al final de esta palabra que nos regala Dios en el día de hoy nos dice, comprenden lo que acabo de hacer con ustedes comprendemos realmente nosotros lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros y si les he lavado los pies ustedes también deben lavarse los pies unos a otros les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!